Si se apreca, sale el cristal. Hay una modalidad de bluetooth, con algunos teléfonos, porque tienen un código de restricción. Aquí va a haber internet, para los visitantes que vengan a visitar. De hecho es el internet que está aquí, el gobierno municipal, ¿no? Si, la idea es poderlos accesar una clave, para que puedan ellos tener un registro a través de nosotros, y tener una base de datos de la gente que nos visitara. Dígame, aquí está la información del trolebus. ¿De cuál? ¿Hacer otro trolebus? Ah, no, un ratito más, hasta que me tengan la información que estoy esperando. ¿Alguien vive? Ah, ella, ¿eh? Si, si, si. Mira, y este es... Si, señor. Esta es una muestra del bus que vamos a sacar ya por aquí. Bueno, yo leí. Gracias. Es que todavía no inaugura, mire, ya está haciendo el bolsillo. Todavía no tiene permiso. Gracias.